Señor, estoy aburrido y quiero gozar Cada vez que yo la miro me pongo mal Si me voy para la fiesta no lo puedo evitar Mirarla con gran deseo y poderla saborear Ay, échamela pa' acá Ay, mira, quiero gozar Con ese sabor que tiene yo la quiero disfrutar Ay, échamela pa' acá Ay, rico Ay, mira, quiero gozar Que si ahora estás sudando es cuando me sabe más Pero qué buena que está Si llego a la discoteca no sé por qué Yo trato de no mirarla y no sé qué hacer Los ojos se me disparan por ella tengo sed Y siento que este deseo me rinda ante sus pies Ay, échamela pa' acá Suave Ay, mira, quiero gozar Con ese sabor que tiene yo la quiero disfrutar Ay, échamela pa' acá Me gusta Ay, mira, quiero gozar Que si ahora estás sudando es cuando me sabe más Pero escucha el coro Baile a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los amaritos Señores no crean que soy un descarado Seguro que ustedes son uno más pensado Cuando les hablo de ella no crean que es mujer Es una cerveza fría que me quiero beber Ay, échamela pa' acá Y eso era Ay, mira, quiero gozar Con ese sabor que viene Yo la quiero disfrutar Ay, échamela pa' acá Ay, mira, quiero gozar Que si ahora estás sudando Eso no me sabe más Bailando así, gozando así Si, ta, 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 marido Música Música Música